En la céntrica y emblemática Plaza Doña Elvira de Aracena estará ubicada la primera oficina comarcal de la Diputación de Huelva. Así lo ha anunciado hoy el presidente de la institución provincial, David Toscano, y el vicepresidente primero, José Manuel Zamora. La sede contará con los servicios indispensables, valga la redundancia, de los servicios sociales. También tendremos la oficina técnica para todo lo que se necesite en termos urbanísticos y planos municipales, así como licencias de apertura de negocios. También tendremos allí nuestro servicio de secretaría e intervención que prestamos a los distintos municipios menores de mil habitantes. Y también está, que está ya allí actuando actualmente, el servicio, bueno, lo que es la Agencia de Gestión Tributaria de la provincia de Huelva, también tendrá allí su oficina. Tras llegar a un acuerdo con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Diputación pondrá en uso la totalidad de las instalaciones de un edificio emblemático y que a partir de ahora será sede de la Diputación en la Sierra Oriental. Se prevé que durante el mes de marzo esté la obra licitada, un proyecto que aumentará también la plantilla de trabajadores en la sede. Según Toscano, Aracena no será el único municipio en el que se instalará una sede de la Diputación. Va a ser la primera, no va a ser la única, van a ser varias las oficinas comarcales que se van a abrir. Ya estamos trabajando en la segunda de ellas, que dará servicio a la parte occidental de la Sierra de Huelva, en este caso será en Cortegana, pero también tendremos sedes comarcales en la Cuenca Minera, en el Andévalo y también en el Condado. De esta forma estarán localizados los servicios más destacados de esta institución y permitirá a los habitantes de los municipios realizar sus gestiones sin necesidad de desplazarse a la capital.